¿Qué tal muchachos? Bienvenidos nuevamente. Vamos a seguir trabajando. En esta ocasión tenemos que hablar del procesador de textos. Estoy hablando del programa de Word. Word es el programa que muchas veces utilizamos para escribir cosas en la computadora. En este programa tenemos que aprender a escribir bien con el teclado y aparte de eso tenemos que aprender a darle una buena presentación a todo lo que hacemos nosotros. Entonces por eso mismo vamos a trabajar ahorita con tipos de letra, tamaños de letra, color de letra, tipos de alineación y bueno de hecho antes también de que hagamos todo esto tenemos que acomodar nuestro documento. Si no de lo contrario no podemos trabajar bien como debe de ser. Para esto vamos a trabajar entonces varias herramientas. Todo lo que les vaya yo mencionando es para que ustedes al final hagan un buen trabajo. Es decir, su tarea. La tarea que ustedes me tienen que entregar tiene que ver con todo esto que les acabo de mencionar. Por lo tanto déjenme explicarles cómo lo van a hacer desde que entran a Word, desde que bajan la información de internet y la ponemos a trabajar ya en un documento de Word. ¿Sí? Veamos de qué se trata. Miren, aquí se supone que nosotros vamos a bajar un poco de información que hay en internet. La idea es que para empezar tú puedas descargar un poco de información y después darle un formato, una presentación. Tienes que aprender a acomodar todo lo que bajes de internet en un documento de Word. Ese es por un lado. Ya posteriormente por otro lado, estamos hablando de cómo tienes que escribir tú en Word. Acuérdate que vamos a trabajar con un programa en internet que habla acerca de cómo estar practicando con el teclado. Entonces, fíjense bien lo que voy a hacer yo en este momento. Primero, necesitamos un tema. ¿De qué tema vamos a hablar? A mí se me ocurrió el tema de extinción de los osos polares. ¿Sí? Este es un tema que a lo mejor a muchos nos interesa. A lo mejor a otros, pues, nos interesará otra cosa. Pero por el momento vamos a poner este de ejemplo. ¿Sí? La extinción de los osos polares. Eso es lo que voy a buscar en Google. Le vamos a dar aquí un enter para que se haga la búsqueda de esa información. Y listo. No vamos a trabajar ahorita con imagen porque no es el tema. ¿Sí? Lo único que necesitamos es puro texto. Entonces, aquí ya estamos. Vamos a ver. Vamos a entrar en esta página. Aquí. Vamos a esperar a que nos dé los resultados. Y de aquí vamos a sacar una copia de la información que necesito trabajar yo en Word. Entonces, esta información simplemente la voy a seleccionar, la voy a copiar y después la voy a pasar a Word. Observen cómo lo hago. Voy a poner la flechita del mouse aquí. Voy a dar un clic con el botón izquierdo del mouse sin soltarlo y lo voy a ir arrastrando hacia abajo para obtener la información que yo necesito. Hasta aquí. Todo esto que acabo de seleccionar, todo esto que está en color azul, ya está seleccionado. ¿Sí? Esta información es la que yo necesito para trabajar en Word. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues simplemente volver a colocar el puntero del mouse aquí, darle clic derecho y la opción copiar. Ahora nos vamos a Word. Listo. Pegamos la información y ya está. Esta información es con la que yo quiero trabajar ahorita. Pero ¿qué crees? Antes de empezar a escribir con todo esto, algunos otros detalles, tengo que acomodar mi documento para empezar a trabajar. Yo les he dicho que antes de empezar a hacer algo en Word, tienen que acomodar la hoja. La hoja la tienen que acomodar dando clic aquí en la picha vista y en la opción que dice ancho de página. Picha vista y la opción aquí abajito, observen, en este lugar dice ancho de página. Ahí es a donde nosotros tenemos que darle clic. Si nosotros tuviéramos la opción de una página, miren cómo se vería. Pero yo no quiero trabajar así porque se ven muy pequeñitas las letras. Por eso siempre les pido que utilicen la opción que dice ancho de página. Así. Para que podamos ver muy bien todo lo que hacemos. Esto nos permite trabajar con el margen izquierdo, el margen derecho, el margen superior. Es decir, los tengo a la vista para que si en un momento dado tengo que hacer uso de ellos, pues estén bien acomodaditos ahí. Entonces ahorita voy a darle clic aquí donde empieza mi texto. Le voy a dar enter. Fíjense dónde le di clic antes de que empiece todo el texto. Y le di clic ahí porque tengo que bajar el texto. Y lo voy a hacer presionando enter, enter y otro enter. Eso significa que estoy dejando espacios en blanco. Acabo de insertar unos renglones para que después yo me regrese y escriba. ¿De qué se trata nuestro tema? A ver, vamos a regresar un momento a internet. Nuestro tema fue ¿El oso polar está en peligro de extinción? Es una pregunta. Ese es el título. Entonces de todos modos lo voy a copiar porque de aquí sacamos la información y ese título lo voy a pegar también acá. Listo. Ya lo tenemos acomodado aquí. Recuerda que siempre que ya pediste una copia de aquí de internet, recuerda, seleccionamos, pusimos la flecha o el puntero encima de lo que se seleccionó. Le dimos clic derecho, la opción de copiar. Después nos pasamos a Word. Nosotros decidimos dónde dejar el texto y una vez que decidimos dónde dejarlo, le indicamos pegar. No se te vaya a olvidar eso porque eso es lo esencial. Eso ya todos lo tienen que tener bien dominado. Y si no, bueno, pues prácticalo. Es importante que lo hagas porque va a ser muy importante de aquí en adelante. Ya tenemos el título. Ahora, este título tiene una letra muy grande. Aquí vamos a trabajar entonces el tipo de letra. Voy a seleccionar el texto que acabo de sacar de internet. Y entonces, ¿te acuerdas de estos botones que te mencioné? Estos dos botones son precisamente para que tú puedas hacer o más grande o más pequeña la letra. Entonces, voy a darle clic al botón que está aquí para hacer un poquito más pequeña la letra. Ve cómo quedó el título. Ya se hizo más pequeño. Puedo seguir haciéndolo más pequeño si yo quiero. Listo. Así. ¿Por qué lo hice de este tamaño? Bueno, pues porque no necesitamos un título tan grande para lo que nosotros vamos a manejar. Entonces, se me hace adecuado el tamaño que estoy utilizando ahorita. Y luego voy a utilizar el botón de alineación que es el de centrar. Te dije que normalmente nosotros los títulos los tenemos que poner al centro del documento. Listo. Ya tengo el título al centro del documento. Ahora, una vez que ya lo tenemos aquí en el centro, nosotros podemos trabajar otro tipo de letra si es que el que estamos viendo no nos gusta o no nos interesó. Entonces, yo voy a cambiar aquí el tipo de letra. Vean. Puedo poner aquí esta. Observen cómo se ve el título. Este título que estamos viendo ya cambió de tipo de letra. ¿Y cómo sucedió? Bueno, pues como yo te lo he dicho. Tenemos que colocar la flechita del mouse de esta forma. ¿Ves cómo lo estoy haciendo? Esto que estoy haciendo yo es para que la flechita tome un lugar y me diga que ya puedo seleccionar el texto. Entonces, ahorita aquí puedo dar clic y listo. Ya seleccionamos el título. Recuerda, la flechita, la flechita te indica que ya puedes dar clic y seleccionar el objeto que estás señalando. Esto se puede utilizar en los textos o en los botones de la cinta de opciones. Yo ya tengo seleccionado ahorita mi texto. Voy a cambiarlo nuevamente de tipo de letra. Observa. Esto es lo que tienes que aprender a hacer. A cambiar el tipo de letra cuando ya tienes todo un texto seleccionado. Entonces, el texto ya está seleccionado. ¿Qué voy a hacer ahora? Otra vez puedo entrar aquí y cambiar el tamaño de letra. D. Así. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Esto es bien importante porque va a llegar el momento en el que tú estás trabajando y por lo regular lo que necesitas es cambiar el tamaño o el tipo de letra. Ya viste cómo se hace. Veamos ahora. Yo necesito que toda esta información que hay aquí abajo se acomode porque no está bien acomodada. Si te das cuenta, lo que estamos viendo ahorita es que del lado izquierdo todo está parejito. Mira, todo está bien alineado. Pero del lado derecho no. Todo se encuentra chueco. Mira. Esto hay que acomodarlo. Entonces, lo único que tengo que hacer yo es seleccionarlo. Recuerda, pongo la flechita del mouse en el margen izquierdo y al darle clic puedo ir bajando sin soltar el botón. Arrastro el mouse hacia abajo para que toda esta información quede seleccionada. Ahora, le voy a dar clic al botón de justificar. Este botón, fíjate cuál es el botón de justificar. ¿Ya lo viste? Este botón es el que nosotros utilizamos para que tanto del lado izquierdo como del lado derecho todo quede parejo. Ahora bien, le doy un clic por aquí y listo. Ya acomodamos el texto. Ahora ya se ve mucho mejor. Ya tiene una presentación muy diferente a la que estábamos viendo en un principio. Esto lo debes de utilizar siempre cuando estés trabajando tú en Word. Luego, si el color que estamos trabajando no nos gusta, puedo seleccionar el título y después le puedo dar el color que yo crea necesario para que llame la atención. Al texto que tenemos aquí abajo, por igual. Lo puedo seleccionar todo. Si quiero a todo, le puedo cambiar el color. O nada más le puedo cambiar el color a algunas zonas. Por ejemplo, a mí se me ocurre que esto sería importante. Entonces, lo voy a poner con otro color. Mira. De esta manera me gustaría dejarlo. Entonces, una vez que ya hice esto, nos damos cuenta de que sí es muy importante el formato de texto. A esto se le llama formato de texto. El formato de texto quiere decir darle una mejor presentación a tus documentos. ¿Cómo? Cambiando el tamaño de letra, el tipo de letra, el color de letra y si es necesario la justificación del texto. La justificación del texto quiere decir, acomódalo en medio, ponlo del lado izquierdo, ponlo del lado derecho o acomódalo para que se vea bien de los dos lados. Eso es, en parte, lo que nosotros llamamos formato de texto. Ahora bien, algo más de esto tiene que ver con algunas palabras que están muy remarcadas. Por ejemplo, aquí dice, Habitat, helado. Si te das cuenta, esto es importante. Por eso lo remarcaron. Más abajo, también dice, El oso polar está en peligro de extinción. Eso también lo resaltaron. ¿Por qué lo resaltaron? Porque es algo importante. Por eso lo pusieron en negrita. Si nosotros ponemos algo en color negrita, o en negritas, significa que es muy importante. Por eso lo resaltamos. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, 1200 años. Alrededor de 1200 años. Pero sería desde aquí. Se estima que se encuentra desde hace alrededor de 1200 años. Digamos que esto es importante. Entonces, lo selecciono. Pongo el mouse, desde donde quiero que empiece la selección. Presiono el botón izquierdo. Lo voy arrastrando hacia la derecha. Y luego hacia abajo. Y mira, ya terminé de seleccionar el texto que quiero colocar en negritas. Entonces aquí, lo único que voy a hacer es ir hasta el botón que tiene la letra N. Observa en la cinta de opciones, la parte de arriba. Acá, en la cinta de opciones. Hay una letra N. Ahí le vamos a dar un clic. Y listo, mira. Estas letras ya quedaron remarcadas. ¿Por qué? Porque yo estoy considerando en este momento que es algo importante. Entonces, por eso lo puse en negritas. Si tú crees que es algo importante, seleccionalo y dale clic en el botón de negrita. Esto es, para nosotros, importante. Y por eso lo dejamos así. Listo. Hasta ahí. Ahora, lo que tenemos que hacer después de todo esto, es checar lo siguiente. Mira. Observa. Todo esto. Digámoslo así. No me gustó cómo quedó. Sí. A lo mejor lo que hice no me gustó. Me arrepentí. Y entonces ahora, lo quiero cancelar para poder darle otra presentación. ¿Cómo le hago? Observa. En la parte de aquí arriba, hay una goma. ¿Ya viste el botón? Este botón que está aquí. Si yo le doy un clic, se borra todo el formato que tenía mi texto. Y ya quedó otra vez como estaba al principio. Voy a volverlo a repetir. A todo el texto que yo seleccione, le voy a dar clic después al botón de borrar formato. Y mira. Ya quedó otra vez como estaba al principio. Selecciono el título. Voy al botón que tiene la goma. ¿Sí? Borrar todo el formato. Así es como se llama. Y listo. Ahí ya no hay ningún formato de texto. Es un formato simple. Entonces, yo quiero darle una mejor presentación para que se vea más bonito. Entonces, lo seleccionamos, lo ponemos al centro, aumentamos el tamaño de letra, le cambiamos el tipo de letra. ¿Listo? Le cambiamos también el color de la letra en rojo, porque es algo importante. ¿Sí? ¿Cómo que los osos polares están en peligro de extinción? Eso es para llamar la atención. A lo mejor yo estoy exagerando. Le ponemos otro color. Ahí así. Luego, a este texto, también lo seleccionamos. Fíjate dónde estoy poniendo la flechita del mouse. Le doy clic y lo arrastro. ¿Sí? Esto también tiene que ir con un tamaño de letra un poquito más grande. Ahí así. Voy a necesitar otro color de texto. Vean. En la parte de abajo también selecciono. No se te olvide dónde estoy poniendo la flechita. Arrastro. Y vuelvo a seleccionar un color de letra. A lo mejor este lo pongo con otro color. Miren. Vean. Listo. Así quiero que se quede. Recuerda que aquí tengo un tamaño de letra. Este tamaño de letra lo veo aquí arriba. Dice que este tamaño de letra es del número 11 y este otro es del número 12. Entonces, selecciono el texto y le digo que también quiero que la letra sea del tamaño del número 12 para que se vea todo parejito. ¿Sí? ¿Hay palabras importantes? Sí. Vamos a seleccionarlas. Por ejemplo, hemisferio norte. Esto es importante. ¿Sí? Los osos polares viven en el hemisferio norte. Entonces, le damos negrita. Su hábitat, el lugar donde viven es muy helado. Lo selecciono y le doy negrita. Y le doy negrita. Listo. Es más, lo voy a subrayar, mira. Aquí está la letra S de subrayado. Esto que está acá también lo seleccionamos. Así. Y le damos subrayar. ¿Por qué? Porque eso es importante. Por eso lo seleccioné. Por eso le puse negrita y subrayado. Ahora, ya que tengo todo esto, se me ocurre que en un momento dado yo quiero alinearlo. Lo vuelvo a seleccionar. Le doy clic en justificar texto. Nuevamente de este lado. Selecciono todo y le doy justificar. Ya está. ¿Te fijaste cómo ya tiene otra presentación? A lo mejor tú dices, pero es que a mí no me gusta. No hay ningún problema. Puedes darle otra presentación si tú quieres. Pero lo ideal de todo esto es que cuando lo estés haciendo, todo lo que estás haciendo te quede bien claro. Lo entiendas. ¿Para qué sirve y cuándo debes de utilizarlo? ¿Sí? Esto es lo que yo quiero que aprendan ustedes a hacer. Ahora, también recuerda que nosotros al presionar F12 podemos grabar nuestro documento. La tecla de función F12 es para grabar. Y el título que le vas a poner tú a tu archivo tiene que ver con lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, aquí por default nos dice el oso polar está en peligro de extinción. Este es el nombre de mi archivo. Con este nombre quiero grabar lo que estoy haciendo. Esto va a quedar grabado en la computadora con este nombre. Pero recuerda que te dije que lo tenías que guardar en documentos. Aquí está, mira, documento. Vamos a indicarle ya con esto guardar y listo. Mi documento ya quedó guardado en la computadora. De eso se trata. De que nosotros cuando estemos haciendo algo sepamos también dónde queda guardado lo que hicimos. Porque luego lo andamos buscando y no sabemos ni dónde quedó. Esto es muy importante y esto es lo esencial para poder trabajar documentos en una computadora. Todos tus trabajos o generalmente la mayor parte de ellos tendrán que ser en Word. Y esto es lo mínimo que debes de aprender. Lo mínimo. Por eso se los estoy explicando ahorita. Y bueno, vamos a suponer que ya se terminó todo también. Le voy a indicar archivo. Le voy a indicar cerrar. Vamos a checar otra vez archivo. Ahora es más voy a indicarle ya cerrar por completo Word. Mira lo que va a pasar ahora. Voy a entrar otra vez a Word. Al entrar a Word la computadora me dice ¿Quieres que empiece un documento nuevo o alguno de los que anteriormente has trabajado te interesa? Pues yo quiero el que estábamos haciendo, ¿no? Le doy un clic. Aquí está, míralo. De este lado. El lado izquierdo. Es el primerito. Le voy a dar un clic y ve. Ya lo abrí. A Word le acabo de indicar abre nuevamente el documento que estaba trabajando hace un rato para hacerle modificaciones. Por eso lo abrí otra vez para hacerle algunas modificaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nada más un pequeño detalle aquí. Vamos a seleccionar esto que dice se encuentra en peligro crítico de desaparecer. Eso es muy importante. Entonces, aquí lo que voy a hacer es darle clic al botón de negritas y clic al botón de subrayar. ¿Por qué? Porque eso es importante. Le damos un clic fuera. Listo. Ya acabé. De eso se trata. Voy a volver a grabar. Te dije que le presionaras F12. Al presionar F12 otra vez nos pregunta ¿Dónde voy a grabar? Un documento. ¿Con qué nombre? Con el nombre que ya está aquí escrito. ¿Sí? Bueno, pues como ya le dije dónde voy a grabar y con qué nombre le indico guardar. Perfecto. Ya quedó. Esta es tu tarea. Este es tu trabajo que tienes que realizar tú. Se supone que tú cuando estés trabajando en la computadora todo esto lo vas a practicar. Pero ojo aquí tú no escribiste nada. Tú lo bajaste de internet y ya después le dimos una presentación. Ahora te dije que ibas a practicar con el teclado pero eso no lo vas a hacer ahorita aquí. Quiero que lo hagas de una manera divertida. ¿Sí? Y por eso quiero que hagas lo siguiente. Voy a cerrar Word. Acuérdate que le damos clic a esta crucecita. Ya cerramos. Ahora me voy a meter al grupo Educare. Vamos a entrar a Google. Escribimos grupo Educare le damos Enter. Buscamos donde dice Grupo Educare Software Online. Aquí casi en medio de la pantalla. Le damos clic. Listo. Esto se supone que tú ya lo sabes hacer muy bien. ingresar. Bueno. Ahora vamos al botón que dice Ingresar. ¿Te acuerdas de la clave? Nombre de usuario y contraseña. El nombre de usuario que damos que era Colegio PJP. Contraseña Grupo Educare. Todo va con mayúsculas. Le damos clic donde dice Ingresar. No se te olvide que esto lo tienes que hacer siempre que necesites trabajar algo de aquí. No es porque yo ahorita te lo pida. Puedes entrar tú cuando quieras para practicar un poquito. Pero ahorita sí es necesario que entremos porque este es el programa que quiero que utilices. Mira. Vámonos aquí a donde dice Primaria y luego puedes utilizar primero o segundo. No hay ningún problema. Yo lo voy a usar por ejemplo aquí en segundo. Y más abajo hay una opción que se llama aquí está. Mira. Manejando el teclado a nivel avanzado. Es para que tú aprendas a trabajar con el teclado. Es para que practiques con el teclado. Para eso vas a entrar a este programa. Entonces le voy a dar un clic. clic también en el triangulito amarillo. Clic en este botón que dice Permitir. Vamos a esperar un momento. Listo. Ya empezó a cargar. Y ahora sí. Vamos a ver cómo se llama el programa en el que vamos a trabajar. aquí estamos. Muchachos la realidad de esto es que cuando yo le dé un clic aquí me voy a encontrar con varios niveles. Tienes que trabajar con todos los niveles. En toda esta semana quiero que estés practicando aquí. La idea es que tú tengas mayor agilidad en el teclado. La idea es que tú puedas escribir bien en el teclado. Y ya sepas dónde están cada una de las letras. Que ya sepas en este caso cómo vas a trabajar en el teclado. ¿Sí? Entonces, una vez que ya estamos aquí vamos a trabajar. Tenemos un muñequito que tiene un libro y tenemos un muñequito que está contento. ¿Qué vamos a hacer con cada uno de ellos? Veamos. Primero con el muñequito que tiene un libro. El muñequito que tiene aquí un libro implica lo siguiente. Escribir toda esta frase. Toda esta frase la tienes que escribir tú. ¿Sí? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, primero vamos a ver cuáles son letras mayúsculas y cuáles son letras minúsculas. Entonces, entre las letras mayúsculas y minúsculas que hay aquí arriba, tenemos que considerar esta tecla de color verde que dice Block Mayus. Esta tecla de Block Mayus es la que nosotros utilizamos para activar las mayúsculas o para activar las minúsculas. Yo voy a presionar Block Mayus porque me está pidiendo ahorita una mayúscula. Vamos a ver si la puedo escribir. Sí, mira. Ya la puedo escribir. Entonces, espacio. La M. ¿Listo? Ahora tengo que cambiar de mayúsculas a minúsculas. Vuelvo a presionar esta tecla verde que es la de Block Mayus. Recuerda que la tienes que buscar en tu teclado. Ahora sí, vamos a escribir todo lo demás en minúsculas. Mariana. A Mariana le gusta el calor del Si te equivocas, ya no te deja avanzar. Por ejemplo, ve. Aquí me voy a equivocar yo. Ya no me deja avanzar porque no estoy escribiendo lo que me pide. Entonces, no se te vaya a olvidar que por eso ya no puedes continuar. Espacio. Sol. Listo. ¿Te diste cuenta? Así es como lo tienes que hacer tú. Ahora, me voy a salir de aquí y me voy a pasar al siguiente muñequito. El muñequito que estaba feliz. Ahí, contento, brincando. Y bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, de lo que se trata es de lo siguiente. Fíjate bien. En la parte de aquí arriba te está tomando el tiempo. Ahora lo vamos a hacer con tiempo. La computadora dice, tienes dos minutos para terminar de escribir todo lo que yo ponga en pantalla. Eso es lo que te está diciendo el programa. La parte de arriba te dice, si cometes un error, aquí yo te los voy a ir marcando. Si terminas toda una frase, aquí voy a ponerla como primer acierto, segundo acierto, tercer acierto. Y aparte, también te dice, tienes que realizar ocho ejercicios. A ver si de estos ocho ejercicios, ¿sí? No tienes ningún error. O a lo mejor si vas a tener pero poquitos errores. Todo está de acuerdo a como tú practiques. Si practicas mucho, van a ser poquitos errores. Si no practicas casi nada, pues va a haber un montón de errores. ¿Sí? Entonces, si yo por ejemplo aquí escribo, vamos a ver, voy a hacerlo yo, me gusta ver aparecer el arco iris. Listo. ¿Sí? Y observa, date cuenta que cometí dos errores, me marcó dos errores, cometí dos errores. A la máquina no se le va una, la máquina siempre te va a marcar el error que tengas. Pero también te va a marcar si ya terminaste una frase o dos o tres o cuatro. Recuerda que debes de cumplir con ocho en dos minutos. Y aquí está corriendo el tiempo. Así que hay que hacerlo lo más rápido que puedas. ¿Vale? Bueno, me voy a salir de aquí. Me salgo también de aquí. Y vámonos al segundo nivel. ¿Qué va a pasar en el segundo nivel? En el segundo nivel se supone que tú das clic en este espacio y empiezas a escribir. Los animales de la selva están muy contentos. ¿Viste? Esto es como si estuviéramos en Word. Pero la realidad es que aquí puedes trabajar también negrita. Mira cómo se remarcaron las letras. Puedes utilizar subrayado. Bueno, también cursiva si quieres. Cursiva significa que la letra se hace un poquito chueca. ¿Viste? Pero bueno, seguimos. Tienes uso de las mayúsculas y todo se pone en mayúsculas. Uso de las minúsculas y todo se pone en minúsculas. ¿Quieres que todo esté en medio? ¿Quieres que todo esté del lado derecho? ¿O quieres que todo esté del lado izquierdo? Estos son los botones de alineación que utilizamos en Word. Aquí tenemos una goma y ve cómo se borra todo. ¿Puedes escoger un color? Aquí está un color, un color, un color, un color. Yo, por ejemplo, escojo rojo en este momento y ahora voy a escribir los los panaderos están trabajando. Listo. Los panaderos están trabajando. ¿Y viste cómo sale todo en color rojo? Porque yo escogí el color rojo. Puedo cambiarle el color si quiero otra vez. ¿Viste? Es interesante, ¿no? Puedes cambiarle el tamaño de la letra. Puedes hacer la letra más chiquita. Puedes hacer la letra más grandota. Puedes cambiar el tipo de letra. Aquí está el tipo de letra. Mira cómo se ve. Todo esto es algo que quiero que lo practiques tú. Si tú lo practicas en tu casa durante toda esta semana, híjole, vas a escribir muy bien ya en la computadora y qué sorpresota me voy a llevar yo cuando ya regresemos a la escuela. Yo me voy a dar cuenta que sí estuviste haciendo lo que yo te pedí. Ahora, observa este que dice prueba de velocidad. Aquí la prueba de velocidad consiste en copiar todo lo que dice aquí arriba. Todo este texto que está aquí, todo este párrafo hay que copiarlo en este lugar. Ve cuántos niveles tienes. Tienes cinco niveles. Pero para empezar a escribir tienes que darle clic también a este pequeño botón que está aquí abajo. El que tiene la hojita con estas rayitas. Aquí dice iniciar. Hay que darle clic a este botón y ya puedes empezar a escribir lo que dice arriba. Aquí se trata de lo siguiente. Observa. Si yo pongo por ejemplo las primeras palabras mira la primera salió en color negro y las otras en rojo. ¿Qué significa? Que si salen en color rojo te equivocaste. Ahí te equivocaste. Bórrale. Ahora ponlo en minúsculas y ve cómo sale en color negro. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ya ya está bien escrito. Estás copiando bien el texto. Vamos a seguir copiando. ¿Viste? Mientras todo salga en color negro dice que estás bien. Pero si te equivocas en algo sale en color rojo. Eso es lo que quiero que entiendas. Que la máquina te va a estar supervisando. Ya nadie va a estar viendo si lo haces bien o no. No, la máquina solita te va a ir avisando. Esto está en color rojo está mal escrito. Bórralo. Ya sabes que la tecla Backspace la que está arriba del Enter es para borrar. Bien. Lo borras y continúas escribiendo. Pero también recuerda que la máquina te está tomando el tiempo. Dice tienes tres minutos para poder terminar todo. Aquí arriba te lo está diciendo. Mira. Dice tienes tres minutos para escribir todo lo que está aquí. Ahorita dice que ya llevo este tiempo. Bueno. Yo me imagino que tú lo vas a hacer en un menor tiempo. ¿No? Me voy a salir. Y ahora vámonos al siguiente nivel. Este es un juego. Tienes que presionar estos números que están dentro del cuadro. ¿Viste? Ahora es una letra y un número. Otra vez una letra. listo. Otra vez un número. Se trata como estás viendo de capturar todas las moscas que van saliendo. ¿Lo fijas? De eso se trata. Ese es tu trabajo. De esa manera tú vas a seguir practicando en la computadora. Con todo esto que hagamos créeme vas a agarrar una agilidad muy buena en el teclado. Entonces lo que yo te pido es que de alguna manera no dejes de hacer todo esto. ¿Por qué? Recuerda que al final de la semana tú tienes ya que tener lista tu tarea y tienes que haber practicado con todos estos programas. ¿Para qué? Para que ya puedas ser muy bueno en la computadora. Hasta ahí le vamos a dejar. Este es el trabajo que tienes que realizar durante toda la semana. Esperemos que todo salga bien y nos estaremos viendo entonces la siguiente clase. Fíjense mucho. Hasta luego.